Mi nombre es Francis Rondón, tengo 41 años y bueno, soy panadera. Algunos la conocen por su dosis de cafeína mañanera, alguno que otro bizcocho y muchas sonrisas. Francis es una emprendedora venezolana que emigró en búsqueda de un sueño. Yo trabajaba como camarera en un restaurante que se llama Bendita Tierra y ellos hicieron panaderías. Entonces, las panaderías las han ido traspasando a las trabajadoras y bueno, esta me ha tocado a mí. Ya soy dueña de la tienda, después de tres años currando aquí y bueno, es lo que me ha gustado. Al momento de salir de Venezuela, pues ya sabía que ejercerse me iba a ser un complicado la profesión y descubrí que me gusta mucho atender el público. Soy muy atenta, estoy pendiente, soy muy detallista y este pueblo me ha dado la oportunidad. La gente la verdad que me ha tratado súper bien y me gusta, me gusta estar aquí, me gusta trabajar en lo que hago. Nacida en Caracas, se suma a la cifra del éxodo masivo de venezolanos que huyen de la crisis en su país. Lejos de detenerse, Francis trabajó hasta convertirse en la dueña de Bendita Tierra. Villaviciosa, creo que me escogió a mí, porque he descubierto en Villaviciosa que hay cosas que van con mi nombre. Hay un baile que se llama El Rondón, que es mi apellido, yo no sé si de ahí viene mi apellido, no sé los orígenes de mi apellido. Y aquí me han tratado súper bien, me han cobijado, creo, no sé si todos los extranjeros se sienten así, pero yo siento que pertenezco a este pueblo. Francis, como muchas otras mujeres, le tocó emigrar junto a sus hijos. Una madre soltera que encontró refugio en la panadería, los bizcochos y todo lo dulce que tiene que ofrecer en Bendita Tierra. El querer atenderlos y el querer darles lo que ellos quieren me satisface mucho. Entonces, más que ofrecerles un bollo, un dulce, una barra de pan, es satisfacer la necesidad con la que viene la persona. Yo digo que todos los que entran acá tienen que llevarse algo. Se despierta todos los días a las 5 de la mañana para preparar las delicias de su negocio. Aunque su viaje ha sido difícil, ella lo describe como un viaje muy gratificante. Mis metas a futuro por ahora es que la tienda se mantenga. Yo creo que un emprendedor el primer año es un poquito complicado y más una persona que no ha ejercido la parte de la profesión de ser comerciante o de ser empresario. Entonces, a corto plazo es que la tienda mantenga sus frutos y vaya mejor. Así como Francis, hay muchas mujeres latinoamericanas que emigran en búsqueda de un mejor futuro. Empezó siendo camarera y hoy se posiciona como toda una emprendedora. ¡Gracias! ¡Gracias!